Tú, has cambiado mi forma de amar, ahora estoy sin control Aprendí tus secretos de amar con entrega total Sol, tus caricias, tus manos, tu piel, sensación del amor Me enamoran, me excitan si tocas y rozas mi piel Abrázame, estrechame, hazme sentirme amado como sabes Abrígame, protégeme, aviva el fuego como solo sabes tú Sol, tus caricias, tus manos, tu piel, sensación del amor Me enamoran, me excitan si tocas y rozas mi piel Te amaré, te cuidaré, tendrás mi fiel cariño, te lo juro Entiéndeme que solo tú haces sentir en mí lo que se llama amor Te amaré, te cuidaré, tendrás mi fiel cariño, te lo juro Entiéndeme que solo tú haces nacer en mí lo que se llama amor Lo que se llama amor Lo que se llama amor Amé 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 Gracias por ver el video